bienvenidos nuevamente a otro vídeo de su canal de youtube luis show es importante para mí para todo el equipo que conforma este canal de youtube de que usted se suscriba antes de iniciar cualquier tipo de opinión también reproducción en este vídeo anexa a lo que vamos a trabajar en este contenido que se suscriba a nuestro canal de sus comentarios sean positivos sean negativos y también por supuesto de que pueda compartir todo el contenido que estamos posteando en los últimos días en este canal luis show por supuesto agradeciendo a toda la gente que nos sigue la gente que ha mostrado bueno su afecto a través de las redes sociales puede seguirme a través de instagram arroba luis show rd arroba luis show rd el mismo nombre pues que tenemos acá abajo acá de este lado usted lo puede utilizar para buscarme en instagram y por ahí tirarme mi día en mi hermano estamos activos y siempre brindarle lo mejor de nosotros a través de las plataformas digitales en esta ocasión vamos a presentar un vídeo reacción del nuevo tema del mayor clásico el mayor clásico que viene trabajando interesante de mucha calidad mucho quizás vídeo audiovisuales con una preparación un concepto y vamos a ver qué nos trae el mayor clásico en este nuevo tema llamado el vibrador el vibrador el mayor clásico un artista muy colorido conocido por todos en la república dominicana en gran parte también del caribe en europa y eeuu en europa y eeuu el mayor clásico el vibrador 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 jordani pose se llama el el director de vídeo jordani jordani pose primera vez que veo un audiovisual de este nuevo director vibrador no sé si habrá otro por ahí pero la primera vez que veo ese nombre dentro de lo popular en la república dominicana vibrador 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 iniciando vemos mucha carne aquí señores pero mucha carne eh debió llamarse la carnicería en vez del vibrador oh bebé pero espérate mayor dame yo acomodame mayor espérate mayor así es que va a la vuelta con el mayor la carnicería no el vibrador vamos a ponerle al título abajo la carnicería entre al instagram del mayor y dígale abajo un comentario la carnicería cada vez que subo un post con este vídeo pero bebé si usted no ha desayunado no ha comido no hace nada pues aquí hay mucha mucha comida señores esperamos que usted lo disfrute mucho perreo mucho perreo mucho perreo mucha chapa vibrando sabemos que el tema se llama el vibrador pero no sé ustedes pero para mí suena como muy común ese dembow vibrador 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 para los tiempos que se bailaba dembow ese ritmo pues muy contagioso vibrador 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 dispuesto a todo paquete clara de 100 yo sé que tú estás buena y yo también humilde humilde debemos claren tenemos los cuartos amén tú no sabes fregar no sabes cocinar no sabe limpiar tú no sabes hacer nada por eso es que me voy a oficiar porque nada más te sabe venir señores yo no sé ustedes pero el tema hasta donde va no me está dando nota como decimos que republicano no como que no es que está malo pero tampoco está muy bueno y como que mayor está haciendo como más de lo mismo no ha dado una evolución el mayor un video un video de alta gama mucha calidad en este video pues muchas tomas interesantes pero quizás el tema del vibrador no le está ayudando el video flojo en cotorra el mayor está flojo en cotorra no me gustó ese verso no me gustó para nada mi hermano escuche eso no tiene nada en la bola el mayor ahí no tiene nada en la bola lo quiero mucho el mayor eh lo quiero mucho pero no tiene nada en la bola en este en este verso no sabe cocinar no sabe limpiar tú no sabe hacer nada por eso es que me voy a oficiar porque nada más te sabe venir me dije que donde hay semento está presente ordena y mande que usted es una teniente que nadie invente que yo soy su novio a ella le gusta que yo le rompa la tronza de palopio vibrador 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 que dura esa toma pero mucha carne mayor mucha carne el carnicero yo lo voy a poner mayor tumba de 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 tumba hay muchas tomas que se están repitiendo no sé si usted se ha dado cuenta pero hay muchas tomas que son repetidas durante el laxo del vídeo hasta lo que hemos visto del vídeo hay muchas tomas que pues la están utilizando esto puede traerle situación del mayor de que la gente pues también se dé cuenta si yo que trato de analizar un poquito más allá de lo que usted quizás ve y puede también pensar es bueno los puntos de vista diferentes pues todas pues postula nuevas ideas y también pues muchas muchas actividades o quizás pensamientos lógicos que vemos en las acciones de los artistas urbanos dominicanos veo muchas imágenes en pocas palabras muchas imágenes repetidas esa imagen ya la había visto anteriormente como dos veces oye andamos un coro de ocho tetas y cuatro granos dos hombres y cuatro mujeres y un pájaro para que prepare la busca y no hago un locrio vibrados esa está repetida esa toma no estamos trabajando ni con más manié como rom y la macam sofra andamos rápido El mayor, 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 el mayor. ¿En qué estado es que ustedes están? ¿En el estado de WhatsApp o en el estado de Instagram o en un estado de Estados Unidos? Porque no sé. ¡Llegó el león! Bueno, bueno. ¿Qué le puedo decir de este video? El mayor clásico creo que tiene que sentarse un momento a solas, buscar personas que tengan conocimiento de lo que es quizás la materia, un poquito más allá de lo que él pueda pensar y a su gusto, porque es importante siempre dejarse llevar por personas que tienen otro punto de vista. Pero yo noto muy, pero muy, pero muy flojo este tema para el mayor. El mayor, un excelente artista dentro de lo popular, no para bajarle mérito, sino para que si en algún momento de su carrera alguna persona cercana a él pueda observar este video, le lleguen pues estas reacciones que uno toma ante todo tipo de video en lo que es la República Dominicana y también lo internacional. El video tiene muchos colores, tiene unas escenas interesantes, muy motivadoras, mucha carne. Como le dije al inicio, le podríamos poner el carnicero en vez del vibrador, porque hay más carne que vibración. Pero el verso del mayor, la letra del mayor, en la República Dominicana podemos decir que no está de nada. Eso no está de nada. O sea, no tiene nada en la bola el mayor. El mayor no me dijo nada interesante en ese tema. Ni una puya pudo tirar el mayor ahí. Ni para que fulano diga, no, 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 nada. Vibrador, 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 vibrador. Mayor es mi punto de vista. Quiero mucho el mayor. He tenido la oportunidad de compartir muchas veces con él, no solamente en lo profesional, también en lo personal. Hemos realizado muchas entrevistas, el mayor clásico, siempre nos mantenemos apoyándolo. Pero, para serle sincero, me gusta más el trepacito que este tema. Sabemos que el mayor siempre está tratando de innovar, de buscar colores diferentes. Es mi humilde opinión. Si usted tiene una opinión diferente a la mía, pues también puede hacerla en la caja de comentarios. Deje su comentario, sea positivo, sea negativo. De esto se trata, de debatir aquellas ideas que tenemos en base a lo que está sucediendo en la música urbana. Para mí, en lo personal, le faltó al mayor en esta canción. ¿Qué le faltó? Le faltó letra. Le faltó estrategia, quizás, de grabar el video en otros escenarios, fuera de este entorno. Pero no le quitamos mérito. Está muy duro, muy colorido. Está como llamativo. Al inicio del video, usted dice, wow, ¿qué toma? Y usted dice, wow, ¿cuánta carne? Oh, my God. ¿Usted me entiende? Pero entonces, cuando usted entra ya a profundidad, no trae nada en la mano, el mayor, en esta canción. Es mi humilde opinión. No hacemos los videos reacciones para arrestarle a ningún artista. Simplemente para decir la verdad. Y solamente la verdad. Sea buena o mala, siempre sea la verdad. Para que el artista y quizás los fanáticos también entiendan de que no todo es color de rosa. Yo sé que hay muchas personas que van a llevar el mismo sentir conmigo. Y esperando de que este contenido le guste, sea de su agrado. Pues será hasta el próximo video. Si no, antes, invitarle a que se suscriba a nuestro canal. Comparta estos videos reacciones que estamos haciendo con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes. Y de poder también seguir haciendo mucho más contenido de interés para todos ustedes. Sus comentarios. Y por supuesto, active la campanita de notificaciones. Y si va a entrar a Instagram, sígame. Arroba Luis Show RD. Por allá usted puede reportar la sintonía. Subir su video. Viendo estos videos reacciones que estamos haciendo. Y de esta manera, pues estaremos en contacto directo por Instagram. Será hasta el próximo video reacción de su canal de YouTube. Luis Show.